Pues venimos a demostrar todo el entrenamiento y todo lo duro que hemos entrenado en México. Pues lo único que sé de él es que es muy fuerte, que la verdad es muy bueno. Yo también me considero muy fuerte, muy bueno y pues va a ser, como dijimos en la entrevista, un choque de trenes, va a ser una pelea dura. Arriba del ring, como lo dije en la entrevista la vez pasada, que estamos todos, arriba del ring todo puede ser, no hay rival pequeño. Cualquier persona bien preparada, con una mente dura, puede ganar. Ya he peleado por campeonato y sí, la verdad, pues me motiva mucho el estar aquí y pelear con él para poderme clasificar. Pues la verdad, el estilo del maestro y el estilo mío es parecido. Yo soy de choque, me gusta el intercambio, yo soy fajador y pues la verdad, va a ser una guerra arriba del ring. Gracias. 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 Gracias.